Vos ya sabés lo que, lo que yo siento por vos, pero no, no puedo volver, no puedo, no encajo en este tiempo, o sea, vivo lastimando a todos y no quiero lastimar a nadie más, menos a vos. ¡Vamos! Vení, vení. ¡Vamos! Te quedás ahí, ¿eh? ¡Quédate ahí! No pongo excusas. Me voy y listo. A veces está bueno cambiar Lunita. Sí, pero no tanto. ¿Estás segura? Así que te vas, lindita. ¿Ya está? ¿Te vas? No me vas a tener que aguantar más. La verdad. Llévanme a mí. Te puedo hacer más útil que Nacho. ¡Rama! ¡Rama! ¡Ramita! ¡Ramita! ¿Viniste a mi despedida? Sí. ¡Qué grande! Perdón, pensé que era el baño. ¡Tefi! Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a Tefi? ¿Qué le pasó a Nacho? Vamos, 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 vamos. Ahora, si tu novia te deja, sufrís. Si no te dejas, le meto un espíritu maligno en el cuerpo. Si no te llaman, sufrís. Si no te miman, sufrís. No, conclusión. El amor es una bosta. Yo creo fervientemente que lo único que más puede salvar es el amor. Yo creo que a veces le pedimos tantas cosas a la mano. Yo creo que el amor tiene tantas cosas para darnos. Yo te quiero verte, sí, sí, yo te quiero verte, ay, 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 yo te quiero verte. Compadre, quiero morir, decentemente en mi cama, de acero si puede ser. Con la sabana de holanda verde, yo te quiero verte. ¿Qué me vas a hacer? Y ahora vas a cargar con otra muerte. Pero quedate tranquilo, porque yo voy a estar con vos. No te voy a dejar solo. Vos y yo juntos. ¿Qué tal?